Es realmente frustrante estar utilizando tu dispositivo y encontrarte con este mensaje, ¿vale? El almacenamiento está lleno. Lo siguiente que probablemente vas a hacer va a ser ir a los ajustes, ir a generar el almacenamiento del iPhone y vas a ver en qué se está gastando este almacenamiento. Y te encuentras con una opción que ocupa probablemente bastante, que es la de Otros. Esta opción también tiene el nombre de datos del sistema en iOS 15 y es lo mismo. Simplemente almacena cosas que no se insertan en las otras categorías y puede llegar a ocupar una parte importante de nuestro espacio. Si quieres eliminarlo, en este vídeo te voy a dar algunos tips para poder hacerlo, pero tienes que saber que siempre va a haber una parte mínima de unos 3-4 GB que es normal que esté dentro de nuestro dispositivo y vas a saber por qué y te voy a contar toda la verdad. Para que te hagas una idea de qué cosas se insertan dentro de otros, si te vas a los mensajes, por ejemplo, te vas a encontrar aquí con una opción que te dice que, por ejemplo, ocupa X megas en la parte de arriba, los documentos y datos, pero en la parte de abajo te fijas que hay más espacio del que aparece arriba y no se está sumando, en este caso, si nos vamos hacia atrás. Pues lo que sucede es que esta parte de abajo de conversaciones, de GIFs, stickers, contenido multimedia, se está guardando en el apartado de Otros. No se está guardando dentro de la aplicación de mensajes, de documentos y datos. Así que una opción para eliminar una parte de Otros sería eliminar estas conversaciones que a veces son mensajes de teleoperadoras o publicidad, spam, por tanto, es algo bastante habitual. Si utilizáis mensajes en el día a día, probablemente aquí ahorréis mucho más espacio. Así, esta sería una primera opción solamente. Otra opción también sería, bueno, pues que se eliminen de una forma periódica estos mensajes después de 30 días o, bueno, pues otras opciones que vosotros queráis elegir. Si, por ejemplo, queremos seguir indagando en qué es lo que está detrás de Otros, si nos vamos a Safari, aquí en almacenamiento de iPhone vais a encontrar la misma situación. Que, por ejemplo, la aplicación y los documentos y datos ocupan menos espacio de lo que os ocupan las otras áreas. Esto, pues, es simplemente porque los datos de navegación y la caché de navegación también se inserta dentro del apartado de Otros y desde aquí vamos a poder borrar, por ejemplo, los datos de navegación. Si pulsamos aquí, vamos a ver todas las páginas web que más nos han ocupado, que más han descargado contenido para que no tengamos que esperar y simplemente aquí podremos editar y borrar este tipo de contenido. Para completar el proceso, nos vamos a los ajustes, nos vamos a la aplicación de Safari y aquí vamos a borrar tanto el historial como los datos de navegación. Es algo muy importante que hagáis esto, yo simplemente lo hago un par de veces por si acaso y después quito la aplicación desde la multitarea de la parte de almacenamiento del iPhone y ya veis como tanto mensajes como Safari tienen muchísimo menos espacio. Esto es lo que estamos buscando y el apartado de Otros también se habrá reducido. Pero con estas dos opciones simplemente tendremos el 1% de todo lo que ocupa Otros. ¿Dónde está el resto? Pues el resto es tanto los ajustes de nuestro iPhone y todas aquellas cosas que nuestro dispositivo tiene que cargar para luego cuando nosotros entremos en una aplicación en concreto pues podamos reproducirlo de una manera rápida. Por ejemplo, una serie en Amazon Prime Video que se descarga por la mitad y cuando queramos reproducirla que podamos ir hacia adelante y hacia atrás sin perder nada de tiempo y sin que esté cargando. Otra opción también sería YouTube donde descarga una parte de esos datos, lo almacena en el caché del propio iPhone y por tanto cuando volvemos a abrir la aplicación estamos en ese mismo punto y podremos ir hacia adelante y hacia atrás sin que esté cargando y estemos perdiendo el tiempo. Esto es algo muy habitual y por eso nuestro iPhone tiene sobre 3, 4 GB de almacenamiento de otros siempre constante. Aún así se puede eliminar parte de este almacenamiento por ejemplo si nos vamos a esta opción de almacenamiento de iPhone siempre hay algunos datos que hemos descargado en mi iPhone. En este apartado vamos a encontrar todos aquellos datos, yo no tengo pero a veces hacemos descargas y lo insertamos en nuestro iPhone que podremos borrar desde aquí. También es muy importante que verifiquéis si tenéis alguna actualización de software descargada en vuestro iPhone. ¿Por qué? Porque si no la llegáis a instalar va a seguir ocupando espacio y se irá al apartado de otros. Hay veces que si tenemos activada la opción de que desinstale las aplicaciones no utilizadas se va a desinstalar la aplicación pero no se van a borrar todos aquellos documentos y datos de esa aplicación. Lo que tenéis que hacer es aquí en aplicaciones que tenemos en almacenamiento del iPhone vais a eliminar la aplicación no a desinstalarla porque no se borrarán esos documentos o datos simplemente vais a eliminar esta aplicación para que se eliminen todos aquellos datos que tenemos dentro de la aplicación. Como acabáis de ver yo en la aplicación de podcast he borrado también algunos podcast que tenía instalados por si acaso no se eliminaban también pero una vez hacemos esto cuando volvemos a instalar la aplicación sea cual sea si tenía muchos documentos y datos pues una vez la abramos ya tendrá muy muy poquito. Esta es otra forma de eliminar otros del sistema incluso de eliminar bastante almacenamiento del propio iPhone lógicamente hay aplicaciones que por sí solas ya ocupan mucho por tanto no tienen muchos documentos y datos esto es lo que tendremos que hacer cuando tenga mucha data o mucho almacenamiento de documentos y datos así que chicos hay gente que también ha dicho que si cerrabas sesión en el Apple ID y luego reiniciabas tu dispositivo al encender y luego loguearte de nuevo en el Apple ID y después ibas al almacenamiento de iPhone a revisar otros se había reducido este almacenamiento. Yo no he podido corroborarlo pero también es una opción que os dejo por aquí por si también os resultara útil. Ahora que sabemos esto pasamos a otra opción para eliminar otros de nuestro iPhone que es la que menos le gusta a la gente pero también la más eficaz si después de hacer todo este proceso aún tienes un montón de almacenamiento de otros en tu iPhone tendrás que optar por hacer una copia de seguridad antes de nada tanto en tu dispositivo a través de iCloud o también puedes hacerlo a través del ordenador con iTunes de una forma muy sencilla te dejo por aquí como puedes hacer y después restaurar sé que esta opción no le gusta a nadie es un poco lío tener que restaurar el dispositivo e insertar todos los datos que tenías anteriormente pero creedme que es de las maneras más eficaces de poder eliminar otros de nuestro iPhone es la manera pues más difícil por decirlo así porque da miedo yo también lo admito pero es de las más eficaces así que chicos esta sería la última opción así que para que te quede claro siempre vas a tener que tener aunque suene un poco redundante un poquito de almacenamiento de otros en tu iPhone para toda esa caché de las aplicaciones pero siempre es importante mantenerla en un límite no es normal que se tengan 10, 20 o 30 GB así que chicos realmente si os ha funcionado dejádmelo en los comentarios si habéis tenido un problema también si os ha funcionado de verdad publicar un comentario dejadme un like que de verdad me ayuda muchísimo no solo a mí también además gente que entra al vídeo y que tiene que saber si este vídeo realmente es útil o no es útil y a mí también me funciona para que me deis feedback así que chicos muchas gracias por estar ahí de verdad que estas son todas las soluciones que he investigado durante días en internet así que también me han funcionado a mí lógicamente así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo chicos suscribidos si no lo estáis para más contenido como este chao 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 Flowers ¡Gracias!